Hola amigos de la revista P&M, yo soy Ciro Sarmiento, Chief Creative Officer de Dieste y el nuevo presidente del Círculo Creativo Hispano en los Estados Unidos. En el ámbito profesional, para mí lo primero es el trabajo, lo que quiere decir que la única agenda personal que yo tengo en mi trabajo es hacer lo mejor posible para la agencia, en cuestión de ideas, de estrategia y de creatividad. Y potencializar la gente que trabaja aquí, esa gente que entra con todo el entusiasmo cada día, que le pone ganas, que tiene hambre por sacar ideas innovadoras, por romper las estructuras de la industria y moldearlas a su forma de vivir, porque la publicidad debe ser eso, real, debe ser lo que uno vive en la calle todos los días. Y creo que tenemos una gran variedad de personas y de culturas y de personalidades en Estados Unidos y sobre todo aquí en la agencia, en Dieste, y eso es una de nuestras grandes fortalezas y que nos pone en un nivel muy competitivo en el mercado. ¿Qué hago en la actualidad frente a una organización como Dieste? Bueno, lidero el departamento creativo en su totalidad, es una agencia que hace parte del Omnicom Holding Company y bueno, pues todos los días es un trabajo muy duro, tenemos una cuenta grandísima y es uno de los anunciantes más grandes de Estados Unidos que es AT&T, tenemos cuentas como Miller Lite, tenemos cuentas como Goya, que es una gran compañía de alimentos en Estados Unidos con enfoque latino, y tenemos otras cuentas como Cricket Wireless, tenemos otras cuentas como Pollo Campero, que es como un cocorico o un frisbee aquí en los Estados Unidos y que es de origen guatemalteco y es una cuenta muy grande que está creciendo muchísimo en este país. Y bueno, además de eso, siempre licitando y tratando de ganar nuevos negocios, de aumentar las ventas y la efectividad para nuestros clientes y fomentar una competencia saludable entre los equipos que estamos aquí en Dieste, siempre en la búsqueda de la mejor idea, de la mejor estrategia que ayude a hacer esas marcas de nuestros clientes muy famosas. ¿Cuáles han sido los hitos de mi carrera? La verdad, considero que haber empezado mi carrera en Ogilvy, bajo gente como Samuel Estrada, como Juan José Posada, como John Raúl Forero, fue de gran impacto para mí, la verdad fue una gran escuela. Luego, cuando me vine a vivir a los Estados Unidos por motivos laborales, eso fue otro gran impacto en mi vida que realmente me impulsó a sacar lo mejor de mí, a ver de qué estaba yo hecho. Y me fue muy bien. Haberme ganado el primer león de oro en una campaña para el mercado hispano fue algo que también me dio duro y la verdad me cambió, me cambió la vida, me cambió la carrera. Y obviamente personal, lo que movió mi vida para siempre fue haber encontrado a mi esposa Melisa, haber tenido dos hijos, Benjamín y Emma. Y bueno, disfrutar la vida todos los días aquí en Estados Unidos y la verdad, tratar de visitar a Colombia lo más que pueda es una de las cosas que más me gusta hacer cada año. Pero yo diría que esos son los hitos de mi carrera y las cosas que de verdad me impulsaron a ser lo que soy ahora, hoy día en la industria, aquí en el mercado hispano y en la industria publicitaria en Estados Unidos. ¿Qué significa para mí el nombramiento como presidente del círculo? ¿Y qué espero de eso? Para mí significa mucho, para mí significa que voy a acercarme a esas personas que están ahí afuera, no necesariamente en la agencia en dieste, esos latinos que estamos liderando las grandes agencias en este país, no solamente del mercado hispano, del mercado multicultural, sino gente que viene de otras partes como Brasil, como Colombia, como Argentina, como México y están liderando grandes compañías, grandes nombres en la publicidad, como son BBDO o TVWA en Chayar en Los Ángeles y creo que mi mayor objetivo es poder lograr esa conexión con todos y que el círculo creativo se vuelva ese punto de encuentro de todos esos latinos que estamos creciendo en Estados Unidos y estamos liderando la industria. Eso es lo que espero y la verdad espero mucha colaboración también, que haya una retroalimentación de la gente que trabaja y que nos hagamos más fuertes porque juntos somos mejores.